...con prioridad a los que están en los lugares más postergados, especialmente la población indígena y afro. Espero, señor presidente, que ese señor ingeniero Redondo, que pueda realmente remitir a la brevedad posible el siguiente decreto de ley. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias. Siempre motivamos a que a la brevedad posible se legalice y se legitime esta junta directiva. Buenas tardes. Gracias.